El crimen organizado tiene en jaque a Ecuador. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. La violencia es producida por más de 22 grupos criminales, pero se destacan dos. Los Choneros y Los Lobos. El primero es considerado el más grande y surgió en 1998 en la ciudad de Manta. Tiene presencia en nueve provincias. Los Choneros, Pichincha, Cotopaxi, Los Ríos, Manaví, Santa Elena, Guayas, El Oro, Azuay y Loja. También cuenta con dos brazos armados en Esmeraldas y Santo Domingo, Los Gangsters y Los R7. Ellos se encargan de las rutas del tráfico de droga y de cometer crímenes violentos. Muy inseguro, con los nervios de punta. No podemos trabajar de esa situación. Se estima que tiene alrededor de 12 mil miembros en sus filas. Además, se les ha vinculado con el cártel de Sinaloa y con las disidencias de las FARC de Colombia. Hoy su liderador, Adolfo Macías, alias Fito, está prófugo de la justicia. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. El segundo cuenta con más de 8 mil integrantes y operan principalmente desde las cárceles. Tiene presencia en los centros de Turi, Cotopaxi, Santo Domingo, Ambato y Litoral de Guayaquil. Es la segunda más grande y la que lucha contra los choneros por el control del narcotráfico. Tendría anexos con el cártel Jalisco Nueva Generación de quienes recibirían armas y seguridad, al igual que Fito. Uno de sus cabecillas, Fabricio Colón, alias Colón Pico, es buscado por las autoridades. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. Desde que inició el estado de excepción se han detenido a más de 320 pandilleros, entre ellos miembros de estos grupos. Y con el despliegue militar se espera que sean muchos más en los próximos días. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca.